Iñaki Gabilondo Son las 8 y media de la mañana Las 7 y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Pedir perdón a todos los padres Que estuvieran en aquella exhibición De los títeres en la Plaza del Canal Por lo incómodos, lo disgustados que se pudieron sentir Como alguien dice por ahí Que el perdón se conjugue en política demitiendo Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo La calificación jurídica que ha hecho el juez Lógicamente la respeto absolutamente Y si ha considerado que había que tomar algún tipo de medidas En términos de restricción de la libertad de los detenidos Pues doy por supuesto que está dentro de la valoración Y la calificación jurídica que ha hecho el juez De los hechos y de las conductas Y por lo tanto absoluto respeto en ese sentido El pesar que tengo por haber enturbiado unas fiestas de carnaval Con un juego de palabras ha sido suficiente Para que la caverna de la derecha Haya entrado en una caza de brujas más próxima La Inquisición española Que ha un siglo XXI con un estado de derecho En el que se respeten los derechos humanos y la democracia Creo que estamos en un tiempo nuevo En un tiempo donde la palabra tiene que sustituir a los vetos Y por tanto yo tiendo la mano a Pablo Iglesias Para que empecemos a hablar sobre políticas Porque creo que es ahí donde podremos ver Hasta qué punto podemos llegar a entendernos Una o otra formación política No lo he podido leer todavía Pero me informan de que se parece mucho al programa de Podemos Lo cual es una buena noticia E indica que será fácil que nos podamos poner de acuerdo Con el Partido Socialista Para hacer un gobierno de progreso Que es lo que nosotros deseamos Para nosotros los programas están muy bien Pero además de los programas Y nos alegra que el Partido Socialista Se inspire en nuestras propuestas Para nosotros son muy importantes las garantías Y estamos encantados y dispuestos A negociar con el Partido Socialista Desde ya un gobierno de progreso Estamos única y exclusivamente hablando De un posible acuerdo de investidura No se está hablando en estos momentos De ninguna forma en un posible o hipotético acuerdo De gobierno en coalición o de pacto de legislatura Única y exclusivamente remarquemos Se trata de ver cuáles son los elementos Para que los diputados de Izquierda Unida Unidad Popular podamos votar favorablemente A un gobierno de progreso Y una investidura de Pedro Sánchez Muy buenos días amigos Bienvenidos a la cafetera Una mañana más Aquí no importa de dónde vengas De dónde procedas No importa qué hayas hecho antes Sabes que aquí estás bien rodeado entre amigos Si estás escuchando esto eres la resistencia No estás sola Saludamos especialmente a nuestros expatriados Que desde el extranjero Que tuvieron que dejar tantas cosas atrás Y nos escuchan Algunos de forma clandestina A deshoras Porque no sabemos en qué horario Lo estarán escuchando ahora Si lo escuchan desde Australia Estados Unidos Nueva Zelanda El Reino Unido Tantos lugares Desde lo que Luego nos envían mensajes Al 627-002-002 Tenemos un whatsapp ahí Y la gente deja mensajes de audio Bueno Pues nos llegan mensajes numerosos Un saludo por cierto Especialmente a Yasmina Que nos escucha La hermana de María Buenos días María Buenos días María que se incorpora ya hoy Ayer hicimos la versión en programa Cafetera Express Pero hoy ya está aquí con nosotros Que me ha traído aceite Por cierto Un saludo a tus padres Sí señor La familia Navarro Sorolla Gracias por ese aceite Que pagaré convenientemente Todo queda en familia Todo queda en familia Muchísimas gracias Bueno Vamos a hablar de muchas cosas Tenemos que hablar de muchos aspectos de la actualidad Algunas cosas que no merecerían siquiera esta música Porque merecen ser tratadas con algo más de sosiego Y con algo más de enfado Pero antes dejadme que salude a quienes se están incorporando en directo Que los veo son muy numerosos Cada vez más Ángel García Juan Cruz Veo a Jan Bedel también Isabela Virginia Rodríguez La Alternativa Info Dime Radio Que conecta en directo con la cafetera Y la retransmite también por FM Hay algunas emisoras Sabéis que lo hacen también PSV Libertino Fran Cachela Montse Merino Rodri Celemín Hardy Yusful Santi Cerrato Rojo hasta la médula Rojo cabreado Bueno Tantos y tantos amigos Entiendo que estarán por aquí también Enrique Quesada Kake Tantos amigos del programa Muchas gracias a todos Bienvenido Id pasando a la sala Dentro hay sitio Hay espacio para todos Bueno hoy vamos a hacer un repaso Como siempre a las portadas de los periódicos Tanto de los impresos Y luego además nos saldremos de la agenda oficial De la agenda marcada De la agenda setting Para ver cuál es la agenda de la cafetera Viendo esos diarios digitales Esos Esas conversaciones Flujos de conversaciones Que se dan a través de De la red Y observaremos todo esto Y vamos a hablar con Juan Carlos Monero Sabéis Uno de los fundadores de Podemos Ya no en la dirección Pero sí militante de la formación Y hablaremos con él para Tratar de buscar explicaciones A todo esto que está ocurriendo En nuestro país Lo que está relacionado Con los titiriteros Hoy hablaremos un poquito más de eso Porque merece la pena Que no alejemos el foco Con esto que está pasando Y que es tan Tan representativo Tan ilustrativo De lo que le está pasando A la sociedad española A la política española Al periodismo español Hablaremos un poquito de eso también Hablaremos con Juan Carlos Monero De los pactos Se siguen negociando Los posibles pactos Y mientras tanto En este país no hay gobierno Algunos periódicos Achacan a eso A esa situación De inestabilidad La La situación Lo que se está Viviendo en las bolsas Sabéis que se está produciendo Una Caída generalizada De las bolsas Hay un temor Hay temor en el mundo Ante una nueva crisis Y eso está provocando Movimientos en las bolsas De todo el planeta Bueno, algunos medios de comunicación Atribuyen eso A nuestra falta de gobierno Es un poco más Es un poco más amplio El análisis En fin Pero bueno De todo eso vamos a hablar Y lo vamos a hacer Aquí en la Cafetera ¿Estás escuchando Este programa? No estás Solo Y si lo estás haciendo Pues no nos Abandones La cafetera Un tío asqueroso Repugnante Desagradable ¿Quieres que siga? Sí Sigue por favor Una vez me propuso Un concurso radiofónico El premio sería Una taza de váter La ganaría el que soltase La mayor defecación En directo Imagínate los problemas Logísticos del asunto Ahora hablaremos de eso Porque son unos deberes Que le había puesto a María Que tenía que ver Una película De un locutor de radio Que se llaman Partes privadas Pero en fin Bueno Ahora A continuación Después Cuando pasemos Toda la parte informativa Hablaremos un poquito Ya más De las cosas De la vida En fin De todo esto Y algunos Asuntos interesantes Pero Quería que hicieramos Un punto Y aparte Porque está sucediendo Algo en la sociedad española Que me parece Enormemente inquietante Y quiero que lo hablemos Ahora con Juan Carlos Monedero Pero Han metido unos titiriteros En la cárcel Tres días Tres días llevan ya Aplicándoles Una ley antiterrorista Y todo porque Uno de los personajes Intenta criminalizar a otro Con una pancarta Que pone Goralcaeta Un padre lo ve Ha llamado a la policía Y el resto lo conocéis Decenas de periodistas Que se han subido al carro Sin ni siquiera Haberse documentado Ni siquiera Sobre lo que ha ocurrido Ni sobre qué va la historia Ni quiénes son estos tipos Ni dónde la habían representado antes Pero claro Tres días en la cárcel Lo que pasa es que No hay que engañarse Porque lo que No se está intentando Solamente Es criminalizar A los dos titiriteros Sino que están intentando Culpar al ayuntamiento A hacer ver Que son complacientes Con el filoterrorismo Y por extensión Tratar de frenar Cualquier posible pacto Con ese partido Y el ayuntamiento Y Manuela Carmena En lugar de enseñar los dientes Se suma a este coro de gritos Deja a su suerte A estos dos tipos Que no han hecho nada Porque no han hecho nada Porque lo que dice la prensa Que han hecho No lo han hecho Y lo dije ayer Estamos viviendo Tiempos en los que Algunos han conseguido Que la cultura inquisitorial Parezca que es el sentido común Y han vuelto mainstream La censura Y eso hace que se estén produciendo Numerosos silencios Numerosas disidencias Silencios cómplices Silencios de políticos De periodistas Porque hay miedo Hay miedo Como hay miedo En cualquier caza de brujas Nadie quiere ser Tildado de filoterrorista Y la gente se esconde La gente se está escondiendo Y mientras tanto Hay dos personas Han sido privadas Injustamente De lo que es Más sagrado Que es la libertad Y en lugar de poner patas arriba A toda la profesión A toda la sociedad Se está produciendo Un clamoroso silencio Cuando no una dejación De responsabilidades Y los primeros Que están haciendo esto Los del ayuntamiento De Manuela Carmena Dejando a su suerte A estos Dos titirideros Un hombre que protege A comunistas No merece llevar Este uniforme No puede condenar A la gente Por rumores Habladurías E insinuaciones ¿Van a pedir a mis hijos Que me denuncien? ¿Van a ser juzgados Por las acusaciones A su padre? Veo una reacción En cadena Que no tiene fe Los cargos Iban en un sobre sellado Nadie los vio ¿No le parece Que la gente Que vio el contenido De ese sobre Podría saber mejor Lo que convierte A alguien En un peligro Para este país ¿Quién cree Que debían ser ustedes? ¿Quién es esa gente? ¿Han sido elegidos? ¿Han sido designados? ¿Son ustedes? He examinado mi conciencia Y no encuentro justificación Para eso El próximo programa Tratará sobre el senador McCarthy Vamos a ir a por él No vamos a tener miedo Unos de otros No es momento Para que los que se oponen A los métodos Del senador McCarthy Guárden silencio Eduard R. Murrow Me ha atacado repetidamente A mí Y a los que combaten A los comunistas Buenas noches Y buena suerte Díaz Juan Carlos Juan Carlos Monedero Muy buenos días Buenos días Desde Granada Bueno Déjame que empiece Por aquí Por todo este asunto De los titiriteros Detenidos Porque tú has sido Muy crítico en tu blog Lo estaba viendo ¿Por qué? Bueno porque creo que esto es Una suerte de farsa Lo que está haciendo El Partido Popular Desgraciadamente Con el apoyo de Ciudadanos Y también de la parte Del Partido Socialista Yo creo que hay una voluntad De acabar con los Ayuntamientos del cambio Y se utiliza Una cosa Sin ningún tipo de fuste Para convertirlo En un escándalo Que recuerda Precisamente A lo que cuestionaba El escenario De los títeres Es decir Una suerte De sembrar Mentiras Con el intento De incriminar Al ayuntamiento Es decir Que el Partido Popular Esté montando Este escándalo Por una obra de teatro Es un absoluto Escándalo Y lo peor Es que saben Que están mintiendo Ayer escuché A Pablo Casado Hablando de enaltecimiento Del terrorismo Y es radicalmente Mentira Una cosa es que la obra No fuera para niños Que es una cosa discutible Es un error Y me parece Que quien Quien haya cometido Ese error Pues tiene que pagar Su responsabilidad Al respecto De hecho ya lo han hecho Ya han emitido Los programadores Han sido destituidos Pero debería pegar El salto De que esto es Enaltecimiento del terrorismo Cuando Jiménez Los Santos Ha dicho que le pegaría Un tiro A la gente de Podemos Que son cargos públicos Y no pasa absolutamente nada Es un absoluto escándalo El escándalo Que están montando Hay una especie De caza de brujas Al más puro estilo Del macartismo Pero también es verdad Hablabas de la complicidad Del PSOE Y de Ciudadanos Pero tampoco La actitud del ayuntamiento Ha sido precisamente En este asunto Muy beligerante ¿Qué te parece La actitud de Manuela Carmena? Porque el ayuntamiento No va a retirar los cargos Y además han pedido disculpas Por enturbiar El carnaval Bueno, yo creo Que el ayuntamiento También Se ve un poco Sorprendido Por la beligerancia De gente Que no acepta El resultado De las urnas Y el Partido Popular Desde el comienzo Está intentando Bueno Desde un nuevo tamayazo A buscar cualquier tipo De excusa Para intentar Tumbar al gobierno Y de repente Ahora va a hacer Un falso caso Con una obra De títeres Que en toda la tradición Siempre son Espectáconos de denuncia Que siempre aparece Esa violencia Muy extremada ¿No? Este estudio en Granada Y el retablo De don Cristóbal De Eurite García Nurcar Precisamente Representa siempre Esa violencia Y utilizan eso Para De alguna manera Acabar con la libertad de expresión Es que esta gente Encarcelaría Vallinclan Es que en luces de bohemia Que se estudian En nuestros colegios Aparece Enaltecimiento Del terrorismo Porque se inventan Falsas pruebas Para fusilar A un anarquista Que ha tentado Contra el rey Y estamos hablando De luces de bohemia Estos que quedarían También en Carcelaría A Vallinclan Es un disparate Ya digo Lo que hay detrás Es estrictamente Intentar construir Un escándalo Para debilitar A un gobierno Bueno Pues que ellos lo ven Como algo terrible Porque han perdido La capital de Madrid Y van a hacer Todo lo posible Insisto Desde un tamayazo A la crítica De un espectáculo De títeres En Carnaval Es que estamos Volviendo a loco Sabes que hay muchas críticas Al ayuntamiento Por no haberlos defendido Sí Yo creo que el ayuntamiento También tiene que salir De esta situación de shock Y esto afecta a todos Es decir Yo creo que el ayuntamiento Tiene que darse cuenta Que tiene enfrente Una oposición Que no va a dudar A recurrir A prácticamente cualquier Medida a su alcance Para intentar Tumbar a este gobierno Y con Manuela Carmena No tiene que ser ingenua Porque esto es esencial Ella no tiene que ser ingenua Y tiene que saber Que tiene enfrente gente capaz Ya digo De poner en marcha Otro tamayazo Lo dijo textualmente Esperanza Aguirre Va a intentar utilizar A los jueces Que sean afines Va a poner a su servicio A los medios de comunicación Capaces de Construir portadas Para dar una sensación Ya digo De desgobierno De crisis Y yo lo que diría Manuela Carmena Es una señora Con mucha experiencia Y con una profunda Sensibilidad democrática Es que no se deje asustar Por esta estrategia Y le diría A todos los concejales Del Ayuntamiento de Madrid Ser conscientes De que Os tienen declarado Una guerra Y por tanto Que no tengan éxito Ni debilitándoos Y que no tengan éxito Fragmentándoos Y que no tengan éxito Obligándose a renunciar A profundos compromisos Democráticos Bueno No me quiero centrar En esto solamente Juan Carlos Porque tenemos por delante Un panorama muy complejo En la situación de este país Con toda la situación política Los pactos ¿No ha perdido Podemos Un poco la iniciativa? ¿No te parece que se ha quedado Un poco aislado De toda esta suerte De pactos Y de escenificación Que estamos viviendo? Yo creo que Podemos Tiene que Diciendo casi siempre Podemos No tiene que Ser bien De este juego De pasillos Que se está representando En estos últimos meses Yo creo que Podemos Tiene su fuerza En escuchar Las necesidades De la calle Hoy Debiera estar En las portadas De nuestro país Que comienza el juicio Contra Los sindicalistas De Airbus Es decir que Hoy Empieza un juicio Que pone en cuestión El derecho a la huelga En nuestro país Yo creo que Podemos Tiene que representar De manera clara Su apoyo A estos trabajadores Y tiene que Tiene que de alguna manera Recuperar Aquello para lo que nació En la medida De ser una fuerza política Que da respuestas A las necesidades Concretas De la gente El espectáculo Que estamos viendo En los últimos meses Es un espectáculo Que me cansa a mí Que soy politólogo Que lo veo Como un constante Enredo De supervivientes De los partidos Políticos Que están intentando A través De fórmulas Demasiado Alandicadas Construir su supervivencia Y Podemos Ahí Es que no No pinta nada Es decir Podemos Lo que Que es lo que ha hecho También Es plantear con claridad Mira aquí hay unas propuestas Claras Que necesita nuestro país Las discutimos Y no vamos a marear A la gente Claro ¿Qué nos encontramos? Como yo decía El otro día Estamos viendo una película Que me recuerda Aquella de 12 Del patículo De la segunda guerra mundial Donde hay unos soldados Norteamericanos Condenados a muerte Con diferentes delitos Y les ofrecen Una misión suicida Y a cambio A cambio Obtener el indulto Entonces claro Los tipos ya estaban muertos Y están a la desesperada Intentando cualquier tipo De salida Para sobrevivir Y ahí nos encontramos Bueno Mas Ya ha fallecido En el intento Pero nos encontramos A un Rajoy Desesperado Que no tiene confianza En su propio partido Que leemos Que presione Incluso a la Casa Real Para adelantar las elecciones Porque no tiene garantías De que si pasa más tiempo Ni siquiera él Sea el candidato De la misma manera Que sabe Que si Vamos a nuevas elecciones En el próximo congreso De su partido Se lo cargan Que si hay un gobierno Con el PP Los varones Se lo cargan Y está intentando Construir Un gobierno Que a su vez El congreso Federal Se lo apruebe Pero sabe Que no tiene muchas posibilidades ¿Y qué ocurre? Porque está habiendo Como una sobre oferta De posibilidades Que podría dar La sensación De que está habiendo algo Pero no es verdad Es decir El partido socialista De Pedro Sánchez Tiene delante de la mesa La posibilidad De un acuerdo de gobierno Con Podemos Sobre propuestas claras O tiene la posibilidad De un gobierno Con Ciudadanos Y el partido popular Y juntar las dos cosas No es factible ¿Sabes qué es la realidad? Yo creo que Lo que da la medida De lo que realmente Está ofreciendo Pedro Sánchez Es que por un lado Dice que está en contra De las puertas giratorias Y por otro lado Exima A Trinidad Jiménez De esa propuesta Para que pueda entrar A trabajar en Telefónica Entonces Yo creo que Podemos Insisto Tiene que De alguna manera Dejar claro Que no va a caer En este juego Es un juego Que está mareando A todo el mundo Cuando realmente Pedro Sánchez Dice a ver Pero si estás en contra De las puertas giratorias ¿Por qué? Asumes que entre De Trinidad Jiménez Oye Si estás a favor De determinadas reformas ¿Cómo vas a hacerlo Con Ciudadanos? Que tiene En su articulación económica Pues a la patronal Si tiene a Luis Garicano Si tiene a Fedea Tiene a la FAES Es decir ¿Cómo puedes plantear Que vas a hacer cambios Económicos Que satisfagan Las necesidades de este país Que es lo que intenta Representar Podemos Y al mismo tiempo Satisfacer a Ciudadanos Y conseguir la extensión Del Partido Popular Me diría Pedro Sánchez Deja de marear A la gente ¿Crees que vamos Necesariamente A unas nuevas elecciones? Yo he visto Dos grandes escenarios ¿No? Tres grandes escenarios Uno es Que Pedro Sánchez Se atreva a hacer Historia Y no repita El error De Felipe González En el 93 Cuando pudo construir Un gobierno de progreso En ese momento De la izquierda unida Y decidió hacerlo Con Jordi Puyol Y Eso es lo que explica También todo este Encubrimiento De la tarea de Puyol Y el 3% Y convergencia En Cataluña Es decir que Es Felipe González Que en el año 93 En vez de construir Un gobierno de cambio Decide conseguirse Una mayoría Con convergencia Y unión Sánchez puede Repetir ese error O puede asumir Un gobierno Con Podemos Que dé una respuesta A los problemas Que tenemos en España Y en Europa Porque Europa también Está necesitando Que haya una referencia Para salir ¿No? De estas políticas De austeridad Que nos están Arrastrando Al sumidero A todos los europeos La segunda posibilidad Es un gran acuerdo De ingeniería política Que le corte la cabeza A Rajoy Que le corte la cabeza A Pedro Sánchez Y que haya un gobierno De gran coalición PSOE PP Ciudadanos Que es lo que quiere Libes 35 Seguramente Encabezado Por alguna figura De consenso Es decir Y que eso implique Yo creo que Eso necesitaba Dos grandes excusas Una era La situación catalana Ya la tienen construida Y la otra es Una amenaza económica Que justifique Este tipo de soluciones Y también Hoy con la crisis De las bolsas Pues se va trabajando En esa dirección Y la tercera La tercera Posibilidad Yo creo que Son las más Son las más Relevantes Con la repetición De elecciones Claro La otra es Como ya la apertura No podemos hacer nada Vamos a novar Selecciones Pues Juan Carlos Monedero Te agradezco mucho Juan Carlos Espero que te dejes ver Más en menudo Nunca nos da tiempo Hablar De casi nada Si no No creas Depende Deberíamos a ver Que recorrido Cada vez que hablamos El recorrido Se prolonga Más allá del programa Pues vamos a hacerlo Y de verdad Creo que tenemos Que volver a hablar De política Yo creo que Estamos cayendo En exceso En algo que aburra A la ciudadanía Porque es Como un juego Alambicado Ya digo De pasillos Y Podemos ha nacido Para hablar de la política Por eso me alegra mucho Que Podemos Estar hoy Muy referenciados En la defensa Del derecho de huelga Y de la defensa De los sindicalistas Que empiezan hoy Su juicio Buenos días Y buena suerte Chao El televisor Es el evangelio La última revelación El televisor Puede ser la fortuna O la ruina De presidentes Papas Primeros ministros El televisor Tiene el más imponente Y maldito poder Que existe En nuestro desorientado mundo Y hay de nosotros Si llega a caer En manos de los malvados Y por esa razón Hay de nosotros Porque Edward George Rudy Ha muerto Porque ahora esta compañía Está en manos De la CCA La Corporación De Comunicaciones De América Hay un nuevo presidente En la junta El señor Frank Hackett Que ocupa el despacho Que fue del señor Rudy Y cuando este visora Que es una de las más Importantes del país Controla uno De los más imponentes Y malditos sistemas De propaganda De este desalmado Y sucio mundo ¿Quién sabe qué mierda Será canjeada Por la verdad En esta cadena? Así que escúchenme Escúchenme La televisión No es la verdad La televisión Es un maldito Parque de atracciones La televisión Es un circo Un carnaval Una trupe de acróbatas Narradores de cuentos Bailarinas Cantantes Malabaristas Fenómenos Domadores de animales Y jugadores de fútbol Es una fábrica Para matar el aburrimiento Hay que volver a hablar De política Decía Juan Carlos Monedero Tiene mucha razón Estoy viendo además Que lo destaca Juan Cruz Que dice también A ver si es verdad Y lo que pasa Es que es muy difícil Porque de la política Pasamos al politiqueo Y sin pasos intermedios Hay unos saltos Y lo observamos Pero bueno Hay algunos aspectos Muy interesantes Que nos dejaba colocado Sobre la mesa Juan Carlos Monedero A mí me interesaba Especialmente Porque además veréis Que luego lo recogen Algunos digitales También Hay un cierto malestar En algunos espacios Más a la izquierda De Podemos De los movimientos Que están Ascritos a Podemos Que están reprochando Al ayuntamiento Su actitud tímida Frente a A los ataques A los titirideros Y decía Juan Carlos Monedero Que Carmena No tiene que ser ingenua Que van a intentar Otro tamayazo Que es Un escándalo Y el ayuntamiento Se ha visto sorprendido Por esta beligerancia De la gente Que no acepta Los resultados De las De las urnas Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Como están las portadas De los periódicos De los impresos De los periódicos Que se editan Para los kioscos Dice el periódico El País Aquí quería colocar El foco Porque me parece Muy significativo Muy indicativo Hay una gran fotografía De Manuela Carmena Dice el periódico El País Los títeres Un lamentosísimo Error Lamentosísimo Lo lleva entrecomillado Porque fueron las palabras Que utilizó Manuela Carmena Para definir Lo que Lo que ocurrió En esta En esta representación De títeres Y entonces lleva una gran foto El periódico El País Y a su lado un titular Que corresponde a otra noticia Pero que observamos De un primer vistazo Conjuntamente Y el titular dice El desplome de la bolsa Agrava la crisis Por la falta de gobierno El IBEX se hunde Un 4,4% Y la prima de riesgo Escala Hasta los 153 puntos Hombre Es el temor A una recesión global Lo que está provocando La crisis en la bolsa Pero no es que lo diga yo Es que lo dice El periódico El País En letra pequeña A continuación De ese titular En pequeñito Después dice El temor a una recesión global Sembró ayer El miedo En la mayoría De las bolsas internacionales Sin embargo En el titular Lo que dice El periódico El País Es que Es la crisis Por la falta de gobierno Y junto a ello Una fotografía De Manuela Carmena Porque esta portada Está siendo muy comentada A esta hora En las redes sociales Ha tenido Mucho impacto Y está En fin Como podéis suponer Reuniendo muchas críticas Pero bueno El caso es que Esta fotografía De Manuela Carmena Como os digo Todavía como tema De portada En los diarios Porque ayer compareció La alcaldesa de Madrid También es portada En La Razón En fin Tiene recorrido El caso es que Tuvo mucho impacto Su comparecencia Porque pidió disculpas Por enturbiar El carnaval A los padres Que acudieron A ver esta representación Ni más ni menos Que una alcaldesa Pide perdón A los padres De cinco niños El pesar Que tengo Por haber Enturbiado Unas fiestas De carnaval No se han enturbiado Las fiestas Habrán enturbiado A esos cinco niños O en todo caso Al padre Que llamó A la policía Viendo una representación De títeres Porque claro Ya si llevamos esto A la locura absoluta Pero el caso es que Tuvo que pedir disculpas La presión era enorme Diversos medios de comunicación Portadas de periódicos Calificando como filoterroristas A estos titiriteros De verdad Creo que merece la pena Que veáis El fragmento de obra Que ha sido denunciado Está por Twitter No os va a ser nada difícil Encontrarlo Pero merece la pena verlo Porque si eso Se puede calificar De provocación De apoyo al terrorismo Es que ya hemos entrado En una espiral Que no tiene retroceso Pero bueno Manuela Carmena Pidió disculpas Pedir perdón A todos los padres Que estuvieran En aquella exhibición De los títeres En la plaza del canal Por lo incómodos Lo disgustados Que se pudieron sentir Cayendo en un error Piensa Manuela Carmena Que con las disculpas Va a ser suficiente Y no Es que aquí Han encontrado Un filón Y no lo van a soltar Villacis Diciendo que Aquí Las únicas disculpas Que valen Son las de las dimisiones Y todos además Aludiendo a unas palabras Que había escrito Juan Carlos Monedero Hace dos años En Twitter Y que ahora vuelven A la actualidad Diciendo Que las responsabilidades Políticas en democracia Se resuelven Con una dimisión Bien Pues Villacis Utiliza este juego De palabras De forma textual Como ya lo hizo Cristina Cifuentes Para exigir dimisiones Como alguien dice por ahí Que el perdón se conjugue En política Demitiendo Y eso es lo que nosotros Estamos pidiendo Así que dice el periódico La Razón en su portada Lleva la fotografía De Manuela Carmena Ferraz Prohíbe atacar a Carmena Para no interferir En la investidura La alcaldesa califica A ETA De movimiento político Y asegura que el juez Fue muy riguroso Con los titiriteros El ayuntamiento Lo sabía Dice la razón Advirtió en la web Una hora antes Que el espectáculo Será para adultos La defensa de los cómicos Los compara Con Charlie Hebdo Pero si es que No van a soltar La No van a soltar La presa Como Si es Podemos El ayuntamiento De Madrid Es la demostración De que Podemos No es radical Y si pueden demostrar A través de las portadas De los periódicos Que el ayuntamiento Es complaciente Con el Con ETA Con la izquierda Verchale Con el filoterrorismo Que bromea Con las víctimas Que puede haber Más terrible Que bromear Con las víctimas Dicen En las tertulias ¿Cómo van a soltar Algo que sirve Expresamente Para sus argumentos? Manuela Carmena Cree que esto va De titiriteros Y esto no va De titiriteros Esto va De un ataque Generalizado Un ataque Perfectamente Planificado Dentro de la De la precipitación Que supuso Encontrar una excusa Como la de los titiriteros Pero esto es Un argumento Perfectamente Perfectamente estudiado Para atacar El posible pacto Que pueda estar Diseñando Pedro Sánchez ¿No? Y si pueden descalificar Al gobierno de Carmena Pues mejor Las portadas llevan También la crisis económica El resto de las portadas Dice la estrategia De Rajoy Provoca tensión Entre el PP Y Zarzuela Dice el periodico El Mundo Pero habla de la crisis Como os digo La crisis del IBEX Se desploma Ante el temor A otra crisis mundial Dice el periodico El Mundo Cede un 4,4% Su mayor caída Desde agosto Del año 2015 Y marca mínimos De julio de 2013 En una nueva jornada De pánico Para las bolsas europeas También El caso Titiriteros Ahonda la fractura En el equipo De Manuela Carmena Dice el periodico El Mundo La polémica Del violento Espectáculo De marionetas Representado En el carnaval De Madrid Insiste el periodico El Mundo Dice Ha ensanchado Las disensiones Internas En el gobierno Municipal De Manuela Carmena Cinco de sus concejales Se han unido A la petición Para que el ayuntamiento Se implique De forma activa En la liberación De los titiriteros Pero ayer Manuela Carmena Dijo que De momento Ni siquiera Retiraban Las acusaciones La denuncia Y el periódico ABC Otro lunes negro Hunde a la bolsa española A niveles del año 2013 Dice el periódico ABC El IBEX Encabeza los retrocesos Generalizados En los mercados Con una caída Ayer del 4,4% La mayor Desde agosto Y también Ya con letra Más pequeña Las propuestas Del PSOE Para cortejar A Podemos Basadas en mayor gasto Mayor gasto público Alientan La desconfianza Económica Es verdad Que ayer Pedro Sánchez Anunció algunas Propuestas económicas Un bloque de propuestas Para intentar sumar A su pacto de gobierno A Podemos Y contestó Pablo Iglesias Dijo que no había tenido Tiempo de verlas Pero que por lo que Había podido ver Y lo que le había comentado El equipo Se parecen mucho Al programa de Podemos No lo he podido leer todavía Pero me informan De que se parece mucho Al programa de Podemos Lo cual es una buena noticia E indica Que será fácil Que nos podamos poner De acuerdo Con el PSOE Para hacer un gobierno De progreso Que es lo que nosotros Deseamos Para nosotros Los programas Están muy bien Pero además De los programas Y nos alegra Que el PSOE Se inspire En nuestras propuestas Para nosotros Son muy importantes Las garantías Y estamos encantados Y dispuestos A negociar Con el PSOE Desde ya Un gobierno de progreso Bueno, esto a lo que En lo que a las portadas Se refiere Ya sabéis que Situación económica Y Titiriteros Pactos Veremos a ver Como Ayer por cierto Dijo Alberto Garzón Dijo algo Que me interesaba Por eso lo había metido En la apertura El miedo que existe Ante La caverna Decía Alberto Garzón Dice Hay que tener Un poco más De contundencia Y salía en defensa Por cierto De los pocos políticos Que ha salido en defensa De los De los Titiriteros Con un juego de palabras Ha sido suficiente Para que la caverna De la derecha Haya entrado En una caza de brujas Más próxima La inquisición Española Que ha Un siglo XXI Con un estado de derecho En el que se respeten Los derechos humanos Y la democracia Bueno Esto en lo que A la agenda Setín se refiere El periódico Como el señor White Corroborará Se publica Ante todo Y sobre todo Para servir Al interés público El suyo No es el único Periódico En la ciudad Pero hasta ahora Si es el único Que denuncia Los manejos De Rienzi Señoría Una prensa honrada Y valiente Es la principal Protección del público Contra el cansterismo Local o internacional Señor Hutchison Su forma de proceder Es irregular Existen ciertas reglas Y procedimientos ¿Podemos escuchar Su decisión Señoría? Como uno de sus Doscientos Noventa mil lectores Señor Hutchison Decido que Puede usted Continuar su declaración Gracias Señoría De Rienzi Buenos días, cafetera. Parece como broma, pero yo creo que un poco la culpa de todo esto de la autocensura con los niños pues es de Pocoyo. Y así, dejar sin pensar, hacer a los niños tontos. Yo me crié, yo crecí viendo la bola de cristal. Madre mía, si la pasan ahora por el filtro. Yo me crié, yo crecí, 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 yo crecí. Perdón. Buenos días, soy Macaricer. Esto tiene tanto que ver con la política como la rosa que recogió Carmena en sus vacaciones. Es exactamente lo mismo. Es la pataleta de la señora Aguirre que no se resigna a haber sido derrotada en unas elecciones que han sido más o menos democráticas. Bueno, porque lo que es muy interesante es observar cómo la agenda de los medios de comunicación, la agenda impuesta, la agenda setting, coloca el foco de interés en algunos asuntos, pero luego hay un montón de cosas que nos enviáis cuando comienza el programa y que están relacionados con otros asuntos sobre los que queréis que pongamos, que coloquemos el foco. Así que estábamos viendo el flujo de conversaciones. Estoy viendo que María tiene los monitores abiertos. Lo estás viendo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, vemos que... Bueno, sí que se ha comentado mucho por el chat, ¿no? Espera, déjame un segundo, María, porque por alguna razón no te oímos bien, pero lo voy a resolver enseguida. No sé si es que está el micro demasiado lateral o lo vamos a ver. Pero, si os parece, mientras lo recolocamos, dejadme que hagamos un repaso a las portadas de los periódicos, los digitales, porque habíamos dicho que además en este espacio íbamos a intentar referirnos a los digitales todos los días y especialmente a algunos que nos habéis recomendado. Dice Barufakis, presenta en Alemania su plan B contra la austeridad, dice Lamarea.com. Un exministro de Economía griego presenta este martes en Berlín la iniciativa con la que pretende crear un partido político pan-europeo que luche contra la austeridad de la Unión Europea. Público, dice, los arrepentidos de nos condicionan la estrategia de la infanta Cristina y de Urdangarín. Policías y guardias civiles alertan de que la formación anti-yihadista que reciben tiene carencias importantes, dice. Y Estefan Jorel, las multinacionales chantajean a Bruselas con el TTIP. Y P, la periodista francesa, presenta en España la traducción de su informe, un asunto tóxico, dice Público.es. El diario.es, la tibieza de Manuela Carmena, esto es a lo que nos estábamos refiriendo antes, contra el encarcelamiento de los titiriteros genera malestar en Ahora Madrid. En el diario.es y Infolibre, un centro asociado a la UNED adjudicó cuatro contratos a dedo a la principal empresa de la Púnica después de estallar el escándalo. En las portadas nos decíais, tenemos que hacer un repaso a estos titulares. Luego está elconfidencial.com, el nuevo crash financiero pone en jaque la recuperación y pilla a España sin gobierno. Parece que esto llama más la atención, es más una llamada de atención que una consecuencia sobre nuestra falta de gobierno. Pero, bueno. Estás escuchando la cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Voy a mirar ese micrófono a ver. Buenas tardes, londres. Permitid que, primero, me disculpa. Es un canal de emergencia. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad en la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monoterapia. Maldita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que, lamentablemente, ya nadie recuerda, tomándonos cinco minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que, en este momento, estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. Mierda. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y, si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo, en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis sensores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis. Cámaras. Necesitamos cámaras. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero, la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Ahora sí, que es que te... Ahora te escucho bien. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, ha sido culpa mía porque es que he colocado ahí los... En fin, todos los micrófonos a la pobre María con los televisores, las pantallas y entonces no hay manera. Bueno, los flujos de información en la red. Meri. Bueno, por lo mismo que decía el corto... Uy, se escucha un poco mal, ¿no? Sí, esto ha sido culpa mía, pero ya estoy quieta. Bueno, pues es lo que estábamos hablando, ¿no? De V de Vendetta, lo mismo que decía, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Quién dice lo que es libertad de expresión? Y luego también, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? ¿Hasta dónde vamos a hacer? Sobre esto también han comentado bastante en el chat de Spreaker, ¿no? Y han dicho, bueno, pues que había gente que no se lo esperaba de ahora a Madrid. Otros sí que han comprendido bastante mal a la Carmena y han dicho que estaba sobrepasada y que es humana y, bueno, y pasan estas cosas, ¿no? ¿A ti te ha parecido bien? A mí... ¿La reacción del ayuntamiento? A mí me parece que es una situación muy difícil, pero sí que es verdad que al final todo tiene consecuencias y al final sí que es verdad que un ayuntamiento tiene que gobernar para todo el mundo, pero en función también de por qué le han votado, en función de su programa y en función de sus ideas. Porque al final, remitiéndome además a la viñeta de Ema en el Fondevila de hoy en el diario punto es, lo explica muy bien, es el complejo de la izquierda, ¿no? Entonces, pues pone a un hombre que dice que es de izquierdas y pone muchísimos argumentos y lo justifica y la persona de derechas le dice, yo soy de derechas y no tengo que justificarme, ¿no? A lo mejor sí que tendríamos incluso que aprender un poco de esperanza e ira en todo eso, ¿no? En estar orgullosa de lo que opina y de todo esto, porque al final Manuela Carmena tiene que gobernar según sus criterios y no según los que se les impongan, ¿no? Pero esto es algo de lo que se le acusó también al gobierno de Zapatero cuando decían, es que ¿por qué da pasos atrás? ¿Por qué no simplemente, de hecho, cuando fue orgulloso en defensa de aquellas cosas, por ejemplo, la negociación con ETA, cuando la gente salió a apoyar en las calles de Madrid, llenaron Madrid apoyando las conversaciones con ETA, a pesar de que en los medios y la presión que se veía socialmente era la contraria, la presión que parecía que había. Y sin embargo, en cuanto empezó el gobierno del PSOE a ser timorato, a tener miedo a las consecuencias, entonces empezaron a perder muchos apoyos. Yo creo que es un riesgo que corre ahora Madrid y desde luego es un riesgo que corre Podemos. Pero yo creo que es un problema sobre todo de lo que hablamos de las conexiones entre la agenda mediática, la agenda política y la agenda ciudadana. Al final la agenda política, digamos, tiene que servir bastante, porque al final quienes les han votado es la agenda ciudadana, ¿no? Tiene que servir bastante a los temas que preocupan a la gente, no tanto a lo que dicen los medios de comunicación. Bien, es cierto que siempre va a haber una conexión, porque al final los medios también tampoco tienen la culpa de todo, porque al final las decisiones políticas las toman los políticos. Pero al final sí que vemos que hay una desconexión. De hecho, el otro día publicamos en contexto un gráfico que la verdad que tuvo bastante éxito porque decía que la unidad de España preocupa en torno al 2% de los españoles según el CIS. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se trata tanto los medios cuando realmente a lo mejor no importa tanto a la gente? Ahí vemos bastante desconexión. Y bueno, sobre esto, sobre la agenda de la cafetera, decir que Santi Cerrato nos ha remitido un tuit en el que alguien ha contabilizado en el telediario de la Uno cuánto se habló, ¿no? Sobre titiriteros, sobre el desplome de la bolsa y sobre el caso nos. Sobre titiriteros, en torno a cinco minutos, sobre el desplome de la bolsa un minuto y sobre el caso nos, 58 segundos. Vemos bastante si realmente a la gente le va a preocupar los titiriteros o le va a preocupar la caída de la bolsa. Pero sí que es verdad que los medios lo están tratando con gran afán. Sí. Mira, fíjate, he visto el tuit de Santi Cerrato y es súper representativo, súper representativo. Esos cinco minutos que se dedican los titiriteros claramente es una estrategia interesada que busca y persigue un objetivo porque obviamente una noticia a nivel local, en el caso incluso de que fuera cierta y real, que es absolutamente falsa, pero que una noticia ocupe cinco veces más que casos de una trascendencia nacional como el caso nos, es bastante significativo. Luego Celemín nos envía otra noticia, dice Un pueblo de Burgos simula el gaseo de judíos en una fiesta de Halloween. Es una noticia de Infolibre. Lo digo porque os habíamos pedido que nos enviaseis noticias al principio del programa y no quiero tampoco que pasen desapercibidas. Son las noticias que nos estáis enviando, algunas de las cuales ha recogido María, otras me las enviáis a la cuenta y no quiero que pasemos del programa sin poner el foco sobre ellas. Los arrepentidos de nos condicionan la estrategia de la infanta Cristina y de Urdangarín. Arranca la vista oral de la trama de corrupción, nos dice rojo hasta la médula. Y también Alberto San Juan se solidariza con los titiriteros y considera muy grave su detención. Y después me están preguntando, María, una información que lleva unos días circulando en la red sobre Ismael Moreno, el juez que ha pedido la cárcel, el juez que ha decretado la cárcel para estos dos titiriteros. Es una información publicada en Caos en la red. Dice Ismael Moreno, ese ex policía franquista metido a juez de la Audiencia Nacional. Dice la perduración de elementos como este señor, dice Caos en la red, en dicho tribunal atenta contra todo principio de justicia e imparcialidad. Y entonces habla de unos antecedentes históricos de este juez y ha instruido montones de causas durante estos 30 años. Los vuelos ilegales de la CIA, la muerte del ciudadano español en el Agüín, la querella que archivó contra la Caixa por primas únicas. En fin, nos ponen todo un relato de diferentes causas. Pero sobre todo a mí lo que me interesa de esto es que Hardy Yurful lo que pregunta es ¿por qué esto no sale en los medios? Yo no sé cuáles son los antecedentes del juez Ismael Moreno, cuál es su historia, ni si viene del franquismo, del posfranquismo o no. Yo sé que esta decisión es injusta. Yo no sé qué viaje hacia la democracia hace la gente y prefiero los que hacen el viaje en esta dirección si vienen desde la dictadura, no sé, ejerciendo qué naturaleza de trabajos y si llegan. En fin, el viaje que hacen hacia la democracia es la incorporación en las instituciones. Muy bien incorporados están y muy bien. Prefiero los que hacen el viaje en esta dirección que los que lo hacen en la otra, sinceramente. Pero lo grave que me parece, no sé cuáles son sus antecedentes. Sé la decisión que ha tomado en este momento, que ha sido encarcelar a dos personas que desde luego por una causa que es absolutamente injustificada, absolutamente injustificada, porque se le podrá acusar de muchas cosas de esa obra de teatro, pero desde luego de enaltecimiento del terrorismo sin ninguna duda que no. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y hay otras noticias en todo caso que nos estáis enviando también aquí. Sí, bueno, de hecho es trending topic Andrea Fabra por el hecho de que se incorpora a Telefónica tras su singular paso por el Congreso. Si nos acordamos de su gran frase, que se jodan. Y luego, sobre todo, están haciendo bastante hincapié con el juicio de los ocho de Airbus que se produce hoy allí en Getafe. Y la verdad que está congregando a bastante gente y creo que se va a mover bastante por Twitter. Luego también, bueno, decir que tenemos el caso de la famosa foto del país que publicó junto con el titular La mayoría de votantes prefieren gobierno de PSOE y Ciudadanos y era una foto de los Goya en la que estaban Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Rivera. Y es una foto que en principio parecía que Albert Rivera estaba saludando a Pablo Iglesias, sin embargo, el descodificador, que es un blog que está alojado en Vanity Fair, explicó que en la foto original, de hecho la muestra, en la foto original Albert Rivera no estaba saludando a Pablo Iglesias, sino estaba saludando a otra persona totalmente diferente. Digamos que fue un juego de palabras y de imágenes. Sí, se le ha acusado al periódico El País de haber manipulado, de haber recortado la fotografía y que pareciera que Pablo Iglesias no le estaba dando la mano cuando en realidad, a Albert Rivera, cuando en realidad era otra persona la que le estaba dando la mano y por eso parece que Pablo Iglesias no la tiene. Entonces, el corte de fotografía que ha hecho el país da esa sensación y había en internet un montón de quejas y es verdad que nos la han hecho llegar. Sí, de hecho, sí que es verdad que se está acomodando la imagen de que es Podemos, el partido que no quiere negociar ningún tipo de acuerdo. Sin embargo, nos encontramos con que realmente la papeleta la tiene el PSOE porque ni Ciudadanos ni Podemos, que no quiere impactar el uno con el otro. Entonces, bueno, simplemente decir eso y ver un poco también el tratamiento mediático que está teniendo todo esto. Bueno, la agenda paralela, la agenda que enviáis aquí para que coloquemos el foco nosotros sobre otras noticias que tienen impacto, que tienen impacto entre los ciudadanos y que, sin embargo, no vienen recogidas de esta forma en los medios de comunicación o por lo menos no con esa trascendencia. Mira, Mary, muchas gracias por el aceite. Muchas gracias. ¿Hiciste los deberes o no? Sí. Es que antes ha saltado. Me di la película. Te pareció un poco desfasada, ¿no? Sí, o sea, fue bastante desfasada, ¿no? Pero bueno, jugó justamente con lo que hablábamos, ¿no? De los límites. Sí que es verdad que él sobrepasa los límites, ¿no? Pero al final somos personas y tenemos que actuar como ello y también entender como personas. Es que le puse unos deberes a María que consistía en ver unas series de televisión, la serie Network y la película Partes Privadas, que está muy bien. Es una película de un locutor norteamericano, real, que es un poco alternativo. Era este audio que habíais escuchado al principio. Un tío asqueroso, repugnante, desagradable. ¿Quieres que siga? Sí, sigue, por favor. Una vez me propuso un concurso radiofónico, el premio sería una taza de váter. La ganaría el que soltase la mayor defecación. En directo. Imagínate los problemas logísticos del asunto. Oye, no es que la cafetera vaya a asumir ese papel, ese rol social, pero sí me parecía una buena cosa para que... Además, un día tenemos que hablar... Oye, ¿sabes que un día hiciste aquí una propuesta en antena? Y luego he visto que había gente que me estaba diciendo que si nos lo íbamos a tomar en serio... Lo de hablar de las series que veíamos cada uno en nuestra juventud. No tú y yo, que nuestra juventud es parecida, ya sabes, que estamos en la misma generación. Pero sí que un día tratemos de las series que vemos al salir de clase, en fin, sensación de vivir, todo eso. ¿Compañeros? Bueno, tú eres de compañeros, seguro. ¿Cómo se llamaba la otra? Había compañeros y la otra, la de este que cantaba... ¿De quién? No, es que no me acuerdo. Bueno, esos son deberes para el próximo día. Pero deberíamos hacerlo, porque hubo ahí gente comentándolo y luego dicen, ¿por qué no lo habláis? Digo, es que no me atrevo. Yo tampoco, ¿eh? Porque no soy realmente experta en series, también te lo digo. Pero creo que nos tendrán que... Entonces ahí tendremos que tener muchísima participación de nuestros queridos oyentes de La Resistencia. Yo creo que iba a ser un ejercicio de nostalgia bastante agradecido por la gente, sinceramente. Que luego les iba a gustar bastante. Bueno, que te... Meri, te agradezco muchísimo, de verdad. El aceite me ha traído aceite, se lo agradezco mucho a tus padres y la pena es que no lo puedan probar los oyentes, pero yo ya daré cuenta de eso. Te lo agradezco, te lo voy a pagar, ¿eh? No me dejes que... O sea, me tienes que dejar pagártelo. Vale. Pero bueno. Bueno, gracias a todos. Mañana volvemos, mañana más. Cuidaos, pasadlo bien. Adiós. Hasta luego. Y no, no se nos olvidan ni los refugiados, ni que se está negociando en secreto el TTIP. No se nos olvida Yemen, no se nos olvida Siria y no se nos olvidan tantos asuntos que no tienen cabida en las páginas de la agenda, pero que siguen estando ahí, que son enormemente graves. Escuchas la cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Hasta mañana. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com Hola, soy Rojo Cabreado y somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy Kake y soy la resistencia. Hola, soy Nacho Hernández y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Elinurse y yo también soy resistencia de la cafetera. Soy Charo Chamizo y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Tito y también soy resistencia de la cafetera. Soy Celemín y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Emma Casanova y soy resistencia de la cafetera. Hola, soy PSV, miembro del Focus Group de la cafetera. Saludos, resistencia. Soy Julia. Soy Montse Merino y somos parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Crae y soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ruth y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Vladimir y también soy del Focus Group de la cafetera. Hola, soy Daniel Rielme y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Enrique Quesada y también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Fueni Pico y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Toni Matarín y formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ascensión de las Edas y también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Juan Cruz y yo también soy Focus Group de la cafetera. Soy Cora, integrante de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ana Palomar y también formo parte de la resistencia. Hola, soy Mía Pibidal y yo también formo parte de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gracia y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Virgin Roth y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Juana Talavera, soy la resistencia de la cafetera y no estoy sola. Hola, soy Palomaraz Azabal y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Lara Lucas y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anisa Marzo 2011 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Manu Rincón y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Andetán y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jan Bedel y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Manu Locas y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy José Alquerla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Maquiavelo y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Paco y soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Asunción Alcoceba y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Lady, soy de la retaguardia de la cafetera. Hola, soy Gamba con Bermelada y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pachi Freitez y también soy la resistencia de la cafetera. Soy Hark Balfri y yo también soy resistencia de la cafetera. Soy Hardy Useful, representante indómito de la disidencia. Hola, soy Honky Mist y también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anxo X y yo también soy la retaguardia de la cafetera. Soy María Martínez y también formo parte de la resistencia de la cafetera. Todos nosotros y muchos más somos la cafetera de Radio Cable. Gracias por ver el video.